Desde hace más de dos meses hemos venido observando a través del proceso de manejo de la epidemia del COVID en diferentes ciudades del país, en algunas ciudades del país, acciones de amedrentamiento sobre el personal de la salud, sobre los trabajadores de la salud y sobre los médicos. Estas acciones se han desarrollado en la forma de amedrentamientos, de noticias falsas, de videos que circulan de manera inapropiada, de acciones e insultos directos sobre los profesionales de la salud y sobre los trabajadores de la salud, acciones que son absolutamente negativas, que generan un daño a la comunidad y que entorpecen totalmente la misión médica. Nosotros hemos venido desde el Ministerio de Salud, desde la Presidencia de la República, actuando en estas acciones, con acciones específicamente de comunicación, enviándole mensajes a la comunidad, enviándole mensajes a las personas que están cerca de nuestros médicos, de nuestros trabajadores de la salud, recordándole la importancia y el valor del trabajo de los trabajadores de la salud, de los profesionales, de los médicos en su actuar diario y todo el valor que nos dan y lo que nos genera a otros de bienestar y de salud para nosotros y para nuestras familias. Yo creo que la mayor parte de los colombianos ha entendido a profundidad ese mensaje. Sin embargo, en el día de ayer tuvimos una acción absolutamente execrable, con una amenaza directa sobre un médico intensivista en la ciudad de Soledad, también en la ciudad de Barranquilla, que ejerce su profesión de manera honesta, digna y responsable. No tiene ninguna presentación y es absolutamente intolerable actitudes de esa naturaleza. Desde el Gobierno Nacional no podemos aceptar este tipo de actitudes y estamos actuando de manera directa sobre estas situaciones. Le he pedido al señor General Pinilla que la SIJIN entre a investigar específicamente este caso. También le he pedido a la Procuraduría de la República que trabaje con nosotros para poder generar todas las acciones penales que generan este tipo de afectaciones. Y acabo de hablar también con el señor Fiscal General de la Nación, quien va a hacer un pronunciamiento y empezar a actuar sobre este tema específico, con el compromiso de que el Gobierno Nacional y las diferentes autoridades, ante cualquier situación de esta naturaleza, contra los médicos, contra los trabajadores de salud y contra cualquiera que trabaje dentro de una misión médica, ejercerán las acciones que sean necesarias para dar con los responsables y hacerles afrontar las consecuencias penales y legales que representan. No podemos aceptar bajo ninguna circunstancia que esto se dé. El trabajo de los médicos, de las enfermeras, de los trabajadores de la salud debe ser respetado. El trabajo que hacen los intensivistas es un trabajo abnegado al interior de sus propias clínicas, de sus propias unidades de cuidado intensivo, donde hacen un trabajo que genera bienestar y genera salud para la población. De manera que a nosotros nos corresponde protegerlos y lo haremos sin excepción y sin ningún miramiento. Nosotros tenemos que respetar la misión médica y está en nuestra función hacerlo y actuaremos con la mayor contundencia frente a estos hechos.